en este problema nos dice se vende un artículo rebajándole el a por ciento del precio de costo muy bien pero al momento de comprarlo rebajaron a profesor este precio de venta que le aumentó se vuelve precio fijado entonces solución decimos perfecto solución y estaríamos diciendo profesor acá que el precio fijado será igual al precio de costo más el a por ciento del precio de costo ahí está listo entonces significa profesor que el precio fijado sería uno más el a por ciento del precio de costo ahí tengo la primera luego dice en el momento de venderlo allá veamos en el momento de venderlo precio de venta nos dice pero al momento debe de comprar comprarlo rebajaron el b por ciento pero el b por ciento en relación a quién al precio que estaba viéndose entonces sería el precio fijado y le rebajaron el b por ciento del precio fijado este precio de venta viene a ser profesor uno menos b sobre cien el precio fijado muy bien entonces luego dice hallar el valor de b si no se ganó ni se perdió qué significa eso profesor significa que si no se ganó ni se perdió entonces yo estaría diciendo lo siguiente a ver por lo tanto a este ladito por lo tanto el precio de venta el precio de venta solo es igual al precio de costo nada más reemplazo precio de venta es igual aquí profesor de este modo uno por uno uno por cien es cien menos b sobre cien por precio fijado pero antes de poner precio fijado es esto es decir uno por cien sería cien más a todo sobre cien de aquí del precio de costo ahí está entonces profesor acá yo estaría diciendo si el precio de costo es igual al precio de venta se simplifica se simplifica y queda todo ese valor a uno este valor pasa y diríamos diez mil diez mil sobre profesor él pasa a dividir porque yo quiero hallar el valor de b cien más a es igual profesor aquí a cien menos b sobre cien ahí está muy bien entonces aquí estaríamos dándole a no sobre cien ya no porque lo hemos multiplicado este ya no existe él por él ha pasado acá solamente me faltó pasar esto acá y listo todo esto profesor solo es él se multiplica y él pasa y queda esto muy bien entonces b pasa al otro lado y b será igual cien menos todo esto pasa los diez mil sobre cien más a b es igual pasa a multiplicar diez mil más cien a observa cien más más a por este valor sale esto menos los diez mil todo sobre profesor cien más a muy bien esto significa profesor acá que él pasó a multiplicar y multiplica con él multiplica con él menos él y yo si veo acá anulo y me está quedando que b profesor es igual b es igual a cien a sobre cien más a el cual sería la respuesta academia dinos clase personalizada chau y y y ¡Gracias!